El fin de semana se acerca y usted debe poner en la agenda los distintos eventos culturales y artísticos que la ciudad tiene para ofrecernos. Por ejemplo, esta misma noche se presenta El silencio entre las olas, montaje para adolescentes y adultos del taller experimental de títeres Luna Morena. Este ejercicio escénico de música y movimiento se presentará durante el jueves y viernes de este fin de semana, en el Teatro Guadalajara del IMSS a las 20.30 horas. Para hacer que suene más fuerte la música, la Organización Voluntaria Comunitaria Social y Sin Fines de Lucro, Más Música Menos Balas Guadalajara, nos invitan a Up the Volume. Este viernes en el Barra Americano a las 21 horas, se dan cita a cuatro bandas especialistas en ambientes alternativos, indie rock, experimentales y progresivos. Alicia en el país de las maravillas. La reina de corazones, el conejo blanco, el sombrerero loco, el gato, flores, animales, objetos y colores. Se dan cita en esta loca y divertida secuencia de coreografías con expresión e interpretación libre, creativa y personal de nueve coreógrafos, ejecutados por alumnos del Taller Universitario de Danza Contemporánea, Gineseo, en el Teatro Diana a las 18 horas. Disfruta este domingo de las exposiciones y conferencias sobre el cuidado de los cactus en Todo sobre Cactus, en el Museo de Paleontología a partir de las 11 horas. ¡Revuelve tu fin con cultura! ¡Gracias!